Este chat ya no copipastea, se perdieron las buenas costumbres. Antes se copipasteaba muchísimo, pero bueno, ahora todo el mundo como que tiene su propia identidad. ¿De qué es el buzo que llevas? De... de Jojos, de la parte... Es genial porque siempre tengo como camisetas con dibujos, pero el ángulo de la cámara está como muy arriba y nunca los veis. Todas las movidas no hubieran pasado si el Guillermo no se hubiera ofendido de que le donaba una mujer. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Si el Guillermo no se hubiera ofendido de que le donaba una mujer. ¡Ah! Gible, claro, Guillermo es Gible. Todas las movidas no hubieran pasado si el Guillermo no se hubiera ofendido de que le donaba una mujer. Bueno, yo creo que hay cosas que iban a pasar eventualmente. Vale, a Perico las otakus de internet le gustan mucho y hubiera caído en esas redes eventualmente. Y luego la traición del Po, pues también habría ocurrido. Yo creo que lo de Gible, sus acciones no tuvieron nada que ver en todo este desastre. Ni modo, copypastén Hajime Kashimo. ¡Po! ¡Po! ¡Ya no aguanten las otaku! Todo aguanten las otaku hasta que te llega un sticker de Marín Kitagawa. Bueno, bueno. Esa traición para mí era lo más inesperado y dudo predecible. Eso era como Mr. No Body, rutas totalmente opuestas. ¡Oh, viste Mr. No Body! ¡Qué basado! Siempre hay una constante. ¡Todas! Que me llegue un sticker de una guarra. Ahora aquí en Aguantamos aparte de ti. ¿A quién aguantaba? Me pide leche. Guille, deja de destruirme el chat. ¿Qué te pasa? Tú no hacías... ¡Arroba Guille! ¡Arroba Guille! Tú no hacías directos nocturnos de wow quejándote de que el chat de Darkrai solo hacía copies. Es que ese fue el arco del Guille Oscuro en el que, bueno, pues durante unos meses le daba por decir que la comunidad y que el chat eran puta mierda y que yo era un desgraciado. Era... Pero bueno, como somos fans de Vinland, perdonamos. Somos estoicos. ¿Vale? Como somos fans de Vinland y entendemos que a veces hay que vinlandear las sagas, pues aquí perdonamos a las ovejas descarriadas. ¿La mentira qué, güey? Yo pensaba que Guille Oscuro siempre era así. De rencoroso mola. Yo soy muy rencoroso, ¿eh? Yo no olvido nunca. Puedo perdonar, pero no olvido jamás. Jamás, jamás, jamás. Dile el discurso de Iruma. Joder, lo leemos todos los viernes y aún no me lo sé de memoria. Vaya época. Yo fingía no ser fan tuyo. Eres una mierda. Eres una mierda. Ya estuvo Dark. Hay que craftear una movida. Esa para el mes que viene. La de este mes es lo de Perico y Pú. El mes que viene, esto como la WWE, cada mes un evento. Vale, para que la gente no se aburra, aquí buqueamos eventos diferentes. Así que este mes es todo lo de Perico y Pú y Esther. Y el mes que viene, pues mucho cuidado.